Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable ocurre en la mayor parte del territorio nacional. La mesa del norte y centro presenta condiciones templadas. Sureste y península de Yucatán calurosas y extremo noroeste muy frías. Precisamente el frente frío número treinta y cuatro se desplaza en Texas y se prolonga hasta el norte de Coahuila, favoreciendo algunos nublados y nevadas, sobre todo en sierras de Chihuahua. Mientras tanto, la séptima tormenta invernal cruza o cruzó la noche anterior Baja California y norte de Sonora y ahora se localiza en el norte de Nuevo México, pero de ahí se desprende el nuevo frente frío número treinta y cinco que se desplaza en Baja California y desierto de Altar en Sonora propiciando nevadas en sierras de Baja California y en unas horas más nevará en sierras de Sonora y de nuevo en Chihuahua. Poco más al sur, el jet polar y corriente en chorro subtropical provocan medio nublados en Sinaloa, Durango y Coahuila con vientos relevantes por la tarde. Por otro lado, alta presión en mares del Golfo y Caribe, propician cielos claros, fuerte radiación solar y aumento de calor en más de la mitad sur del país. También se observan algunos nublados procedentes del Pacífico, pero difícilmente producirían lluvias. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes traslúcidas. Dominará el sol la mayor parte del día con nubes dispersas por la tarde, por supuesto, sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los veintiséis grados cercano a las playas, treinta y dos grados, varios kilómetros, tierra adentro. La temperatura mínimo ocurrida en este amanecer fue de diecisiete punto siete en zonas periféricas, diecinueve grados y medio en centros urbanos. Adelante Susana.